Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Tennis World Tour 2 ¿Para qué? Para enfrentar a Dominic Timm contra Nick Kirgios Y bueno, vamos a ver qué tal está este encuentro Yo por supuesto quiero que gane Timm en la vida real, aquí en el juego, pues igual que gane Kirgios Porque como siempre esto suele ir al revés de lo que pasa, pues igual, sí Bueno, en fin, saca Dominic Timm, hemos visto ahí un resto de Kirgios haciendo un globo Y bueno, pues al final ha conseguido el Passing Timm En fin, vamos a ver cómo continúa esto Vamos allá, primer saque de Timm En el lado de la ventaja vaya al revés, abierto, una especie de cortado de jada raro Hace un globo, lo pilla así un poquito mal colocado a Kirgios Y bueno, consigue ganar, consigue ganar Timm Así que bastante, bastante bien Y vamos allá Vamos ahí con el tercer servicio ya Intentando buscar la T, hace una especie de cortado, listado Y bueno, termina golpeando una bola muy arriba Haciendo ahí un golpe ganador Le han pasado una bola, así que... Dato curioso, ¿no? Que la bola, por cierto, se ve como muy amarilla Pero en plan estilo blanca, ¿no? O sea, poco amarillo En cuanto al color, en cuanto a la imagen Que no es muy vivo En fin, hemos visto ahí el resto de Kirgios bastante bueno 40-15 para el austriaco Y bueno, consigue hacer un remate ahí Kirgios Paralelo, ajustadísimo a la línea Y ojo, cuidado que empieza la remontada, ¿eh? La conseguirá o no De momento 40-30 Hace un globo No sé si defensivo Pero eso hace que... Que Kirgios pues pueda golpear fácil esa bola E igualar Igualar el juego Está jugando un poquito extraño Dominic Thiem Ojo, cuidado porque ahora Es Kirgios quien hace el globo Y quien lo aprovecha Steam Se seca un poquito El austriaco Y vamos con... El saque de la ventaja Ahora sí le ha dado dirección a la bola Ahí apuntando a la T Dominando de momento el juego Sin palabras Lo que ha ocurrido aquí No sé ni comentar lo que ha ocurrido aquí Porque es que prácticamente no había visto la bola Del globo que ha hecho el australiano Y madre mía Aún así al final El australiano pues Se quedó bastante cerca del pasillo Y lo pudo pasar bien El austriaco Intenta una dejada de Nick Pero al final pues No llega a ser muy problemática Vamos a ver que tal se le da A Kirgios el saque Suele sacar bastante rápido Y bastante bien Y bueno Esa derecha paralela Ha sido un gran error Por parte de Nick Ya que bueno pues No ha sido decisiva Y de hecho pues Ha dejado Pues todo el campo abierto Ahí ajustando la T Con el saque Y haciendo cositas Un poquito extrañas Y Tim que consigue Cubrir la red Bueno pues Esto está bastante mal Nada 40 Vamos a ver si consigue Remontar esta situación Y bueno pues Ahí consigue Tim Ganar el punto Y ganar por ende El juego Un tanto extraño El movimiento de Kirgios Que tras este revés Pues como que Se metía dentro La pista Lo cual pues Pues no tenía Tanto sentido Ajusta cuerdas Y lo va a necesitar Porque tiene que restar Ahora de forma impecable Si quiere tener opciones De ganar Este encuentro Duelo aquí de paralelos Lobo defensivo Y bueno Ojo cuidado Bueno 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 Error no forzado De Kirgios Que había dejado También la pista Bastante abierta Aunque no lo había Aprovechado El austriaco Gran resto Y buen remate 15 iguales 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 Muy buena dirección Buen revés De Kirgios Que se pone por delante En este juego Ojo cuidado Porque 15-40 15-40 Para Nicolás Que hace un extraño globo Ya sabemos que es Bastante showman Pero ese globo La verdad es que No le ha servido Para nada Otro globo Yo llegué a aprovecharlo El austriaco Otro globo más Y ahí si remata Ya por fin Team Igualando Igualando El juego Podría haber aprovechado Kirgios Para apretar un poco Ya que además El saque De De Team No había sido No había sido bueno O problemático Y bueno Duelo de paralelos Que al final Gana Team Le ha pillado ahí Un poquito de contrapies De contrapie Y ahora ya por delante Remontada Sacando ahí a la T Direccionando la bola Y bastante bien Bastante bien Este Este punto Y que se pone 3 a 0 Kirgios Ya tienes que hacer algo Y vemos la repetición Donde Dominic Team Pues Dirige la bola Y consigue ganar El juego Buen intercambio Pero el punto Este Dominic Si hay una especie De dejada Dominic Y Kirgios Kirgios Hace un gestito Donde engaña Completamente A Team Dejando la bola Muy suave ¿No? Y muy buen Revés Gran revés A una mano Por parte Del austriaco Que de momento Sigue por delante En el marcador Y bueno Bien ejecutado Por parte De Kirgios Que consigue Igualarlo Domingo Insiste En el lado Del revés Del australiano Y sigue insistiendo En este remate Remate ganador Y que se vuelve A poner Con ventaja El restador Punto de break Y gran revés Gran revés Define El resto Y ahí lo vemos Como ha abierto ¿No? Bueno Tiene que subir Team Hace un globo Y consigue pasar Consigue pasar Kirgios Un tanto extraño Todo Todo este punto Porque parecía Porque parecía Que Tim Tenía que subir A la red Pero a la vez Kirgios Hizo un globo Con lo que Que bueno Tim tuvo que Bajar otra vez A la línea de fondo Para luego otra vez subir Una especie de cortado De jada Que consigue Engañar a Kirgios Iguala De nuevo El marcador 15 iguales Y gran Gran golpe De derecha Que hace el 30-15 Kirgios Impaciente A que A que saque Buen paralelo Y buen revés 40-15 40-15 Es un golpe Extraño Como una especie De cortado Pero consigue Ganarlo Pues de momento 5-0 Se lleva La mano A la cabeza Se pone En posición Jarra Kirgios No se lo explica No sabe Que está ocurriendo Pues te lo digo yo Que no estás aprovechando Tu saque Campeón Así que Vamos a ver Si consigue Al menos Añadir Un punto Al marcador También es curioso Que de momento No haya hecho Buah Increíble golpe Insiste Insiste de nuevo Pero claro Es que Insiste de nuevo Al mismo lado Donde está Dominic Tim Y dejas Toda la pista Abierta Y eso Si a Tim No lo pillas De contrapié Lo aprovecha Se invierte Buscando ángulo Un golpe de Tim Buen paralelo Ese Una especie De dejada De Tim Consigue Consigue golpear En la red Pero al final El paralelo De Tim Que sonríe Es ganador Así que Bueno En serios problemas Kergios La pregunta es ¿Hará algún saque Cuchara? ¿Algún saque por abajo? Todavía no he hecho Ninguno Y eso es raro Por su parte Quizás Kergios Debería apretar Un poco más La bola En vez de hacer Cortados Y dejadas Extrañas Ya que Bueno Tim no está teniendo Problemas Pero ahí Se la ha sacado Ahí se ha sacado El paralelo Haciendo que Tim Suba a la red Así que Buen passing Por parte De Nicolás Gran resto Que Al final No llega No llega Tim Parece que iba a llegar Pero no llega Buen resto Y luego Buen golpe También de Kergios Que consigue ponerse 30 iguales Un paralelo Ahí Globo defensivo Una dejada Por parte Del austriaco Un globo A su vez Y aquí Tiene que pillar La red No llega A pillar La red Kergios Y bueno Pues Otra vez Le pasa lo mismo Que se va demasiado O mejor dicho Tim se lo lleva demasiado Al pasillo De dobles Abriendo la posición Y ganando Con un golpe Abierto Punto De Z Otro globo defensivo Más Derecha abierta Otra derecha Otra derecha Abierta Resultando Como ganador Del encuentro El austriaco Pues nada Gracias por participar Te vas con un rosco Tim Tim Digo Kirgios Y veremos Tien con quien Se enfrenta En el próximo Encuentro En fin Espero que os haya gustado Es una narración Que he hecho por primera vez Así que No sé cómo habrá salido Quería probarlo Si os ha gustado Ya sabéis Dejad like Like Comentar Y bueno Yo creo que este juego Me gusta más Para verlo ¿Sabes? O bueno Para verlo Que jugarlo No sé Para simular En fin Muchísimas gracias Por ver el vídeo Por apoyar el contenido Y demás Suscribiros Como siempre Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!